2019 lleva una fuerza arrolladora y el mundo del videojuego se está contagiando de ella. Nos ha dejado grandes joyas para PC, PlayStation 4, Xbox One y Switch. Hoy les traemos la primera parte de los mejores juegos de este año. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Lo indie siempre suele ir acompañado de un halo de desconocimiento que no le hacen ningún bien a propuestas como Ape Out. Lo que a priori entra como un shooter se transforma en una experiencia audiovisual de ensueño cuando te pones a los mandos. La mezcla entre lo que ocurre en la pantalla y cómo la música va creciendo a cada golpe del simio es igual de gratificante que superar sus niveles de cago a rabo. Ano 1800 Para un género tan trillado como el de los City Builders, descubrir lanzamientos como el de Ano 1800 es todo un regalo. Ubisoft firma aquí uno de los mejores juegos del género de estrategia y gestión. Un título pulido hasta las trancas capaz de ofrecer una ingente cantidad de contenido y profundidad en cada uno de sus apartados. Si eres fan de este tipo de títulos y te has criado entre granjeros y construcciones, vas a engancharte durante semanas. Ancestors The Humankind Odyssey El creador de Assassin's Creed, entre muchos otros, firma aquí una aventura que propone controlar a nuestros ancestros en una aventura que mezcla ciencia y supervivencia. Nuestro papel consiste en crear un linaje que se alargue durante miles de años para pasar de simios a homínidos. Ace Combat 7 Siendo una saga consolera que ya había pegado algún que otro resbalón, había ganas de comprobar hasta qué punto Ace Combat 7 podía devolver la franquicia a sus buenos tiempos. Vaya si lo ha hecho. Además de seguir jugueteando con historias que van mucho más allá de lo que estamos acostumbrados a ver en este tipo de obras niponas, es un espectáculo visual y jugable que hará las delicias de todos aquellos que alguna vez hayan soñado con surcar los cielos. Ha sido una de esas grandísimas sorpresas que nadie espera. Sí, puede que la idea de un mar de ratas del que hay que huir a base de puzzles y sigilo tuviese su gracia en su presentación, pero con su llegada al mercado ha demostrado ser muchísimo más que eso, acercándose a las grandes obras narrativas de esta generación y demostrando que no hace falta hacer mucho ruido para generar impacto. Y finalmente, este ha sido nuestro top de los mejores juegos de este año. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que falta algún otro? Próximamente les traeremos la segunda parte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.